Bien, señores, buenos días. Este fin de semana, más bien el sábado, es la Noche Larga de los Museos. Noche Larga de museos en la ciudad colonial. Hay una gran cartelera que ha organizado el Ministerio de Cultura, que dirige Milagros Germán. Hay incluso un festival con una serie de artistas que van a participar en la Noche Larga de los Museos. También la Embajada de Francia en la República Dominicana va a presentar su acostumbrado Festival de la Música. Esto le da un aporte trascendental a lo que es esta jornada, que comienza desde muy temprano en la mañana. Incluye, bueno, pues en esta oportunidad, bueno, el concierto va a ser en la Fortaleza Osama, pero también habrá actividad artística en la Plaza España, también en otros recintos de la ciudad colonial. Pero los museos no solamente serán los que están ubicados en la ciudad colonial, sino que incluye lo de la Plaza de la Cultura. Es decir, la programación va a partir de las 10 de la mañana hasta las casi 12 de la noche, o casi 11 de la noche. Habrá una gran cantidad de propuestas, ¿no? El concierto terminará a la medianoche. El último artista en subir será Pulpo. Estamos hablando de agrupaciones de relevo, intérpretes de la música pop, jóvenes que están realizando una propuesta interesante. Por ejemplo, en el Festival de la Música, que se va a presentar a las 7 y 15, va a estar Pavel Núñez interpretando sus canciones. Y así hay toda una cartelera que se va a estar desarrollando durante el sábado en la ciudad colonial. Lo recomendable es que si usted decide asistir a la noche larga de museos, ya sea en la mañana o en la tarde, trate de irse en taxi, váyase en vehículo público, porque ustedes conocen la dificultad que hay en la ciudad colonial para el tema del estacionamiento. O si usted decide arriesgarse, bueno, pues huégesela. Hay mucha vigilancia, hay protección allí para los visitantes, y trate de ubicar un parqueo para que pueda, bueno, pues disfrutar de todo este contenido y los atractivos que se van a desarrollar en la noche larga de museos. Hoy, a las 6, 7 de la noche, el destacado artista plástico Enriquillo Amiama va a presentar una retrospectiva. Esta actividad se va a desarrollar en el Museo de Arte Moderno. Vemos cómo se han ido activando este tipo de presentaciones, de exposiciones de individuales, de colectivas, y qué bueno que el Museo de Arte Moderno, bueno, hubo ese proceso de recuperación para que los artistas visuales tengan la oportunidad de mostrar sus creaciones. Enriquillo Amiama va a mostrar desde hoy hasta agosto, 25 de agosto, una selección de 68 obras, algunas de las cuales estamos mostrando en pantalla aquí para que ustedes vean, bueno, es un artista con una larga trayectoria, 40 años de ejercicio, son de los artistas que han hecho una proyección internacional de lo que somos nosotros como país, y también le ha dado la oportunidad, bueno, pues, de presentar, de mostrar su talento. Así es que esta exposición estará abierta al público a partir ya de mañana. Hoy es el acto inaugural por invitación y la gente podrá disfrutar de la misma en el Museo de Arte Moderno. Hoy también estrena, pero este será en Casa de Teatro, en el marco del Festival de Jazz de Santo Domingo, el cantautor, el joven cantautor Manerra, a quien hemos tenido la oportunidad de invitar aquí. Él va a presentar esta noche su más reciente trabajo discográfico, Cucuché y Manerra se llama la producción que va a estrenar esta noche en Casa de Teatro, en el marco, bueno, pues, de la celebración del Santo Domingo Jazz Festival que se ha venido desarrollando en esa entidad cultural. La Crónica de Gorditas, que es la serie de televisión producida por Zoe Saldana, Eva Longoria, sube hoy a la plataforma de HBO Max, así es que los que tengan esa aplicación, los que estén suscritos a esa aplicación, podrán disfrutar de esta historia que va a relatar el viaje de una dominicana que se va a Miami en busca del sueño americano. Pienso que esto es una gran oportunidad para la proyección no solamente del talento dominicano, sino que se insertan en una plataforma de tanta importancia como lo que es HBO Max. Fin de semana muy activo y también se une a las diferentes propuestas que hay para el público del Festival Internacional de Danza Clara Elena Ramírez que se va a presentar desde mañana hasta el domingo en el Palacio de Bellas Artes, la plataforma artística y educativa que da oportunidades a los bailarines y coreógrafos de la República Dominicana para proyectarse artísticamente. Es decir, que no solamente habrá ahí, usted tendrá la oportunidad de ver al talento joven de la danza, sino de establecer negociaciones para futuros proyectos, conocer las academias, cómo va ese proceso de lo que es el trabajo de la danza en la República Dominicana. Así que felicitamos a Isadora Bruno por esta iniciativa y también a todo el talento que tendrá la oportunidad de bailar y de mostrar el dominio de la danza y la técnica en la escena. Ayer la oficina que está llevando a Juan Luis Guerra a la gira entre Mali y Palmeras a España anunciaba que se agotaron las boletas de una vez del concierto que va a presentar el próximo día 10 de julio. Esto es en Wisin Center de Madrid, en un pabellón multiusos. Y bueno, la gente responde rápidamente a lo que es la convocatoria cada vez que Juan Luis Guerra acude a una plaza importante, sobre todo dos años, casi tres años sin salir a los escenarios. Y qué bueno que Juan Luis Guerra va a tener ese gran reencuentro con los españoles, una plaza que abrazó su carrera desde su debut, desde que su carrera comenzó a consolidarse a nivel internacional en la década de los 90. Concluimos nuestra participación el día de hoy reseñando la manera en que Moca despidió a su ídolo ayer, a Musiquito. Compartimos unos videos que nos mandó Manuel Mirelli a propósito de la despedida. No sé si el señor director tiene disponibles los videos. Bueno, ahí vemos, fue una fiesta lo que hubo en Moca ayer para despedir a este legendario artista que murió antes de ayer, que perdió su vida a causa de un infarto. Musiquito, recordemos que fue un ícono de la música popular dominicana en la década de los 80, trascendió fundamentalmente. Fue a la ciudad de Nueva York, donde se instaló y desarrolló desde allí una gran dinámica a favor de la proyección de la cultura. Así que paz a su alma y nos quedamos con su legado musical. Mantenga la sintonía.